La presentadora deportiva Patti López de la Cerda La presentadora deportiva Patti López de la Cerda Cruz Azul, es pareja de la sensual conductora desde hace casi dos años, por lo que la filtración de las fotos íntimas de Patti de seguro no le sentó nada bien. Cristian, quien es fisioterapeuta y osteópata, se ha ganado la admiración y el odio de más de un internauta desde que se hiciera pública su relación con Patti mediante las redes sociales. Desde entonces, cuando la conductora subió una foto de los dos juntos relajándose en una piscina, la pareja no ha parado de mostrar su amor a través de sus cuentas de Instagram donde suelen compartir imágenes de todas las actividades que realizan juntos. Aunque la pareja seguramente está atravesando por un momento bastante delicado, no cabe duda de que, después de haber visto las fotos de la conductora, algunos internautas estarán aún más celosos de Cristian de lo que estaban antes. Con información del Instagram de Cristian Scoponi, Publimetro, Record y Estadio Deportes. Fotografía tomada del Instagram de Patti López de la Cerda. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com.